Rafa, tengo un problema, me llamaron para jugar en el US Open, un partido de exhibición con Alcaraz contra como todos los otros que van a estar jugando y no tengo ni idea de tenis, no sé qué hacer. ¿Por qué no te vienes para aquí, para Mallorca? ¿Es en serio? Ahí entrenamos un poco. Eso es lo que necesitaba, eres un crack. Voy para allá, chao. Rafa me dijo que me viniera para Mallorca. Llegué lo más rápido que pude para empezar a entrenar oficialmente para el US Open. Ahora sí me siento preparado para ir a la cancha. ¡F***! Si me permita... ¡Wow! Vamos... ¡Sac, estás entrenando ya! ¡My friend! ¿Qué tal, tú? ¿Qué tal? Bueno, a ver, vamos a empezar. La pinta de tenista hay que mejorarla. Vamos a vestirnos un poquito mejor. Estoy listo, hermano. Es normal que le das la espalda a uno antes de arrancar. Sabes que tengo pies más grandes que vos. Sí. Eso me da una ventaja a mí. No sé. Tuve la gran fortuna de conseguir el mejor entrenador de... o mejor jugador de todos los tiempos. Vamos a ver si mejor entrenador. Vamos a ver cómo lo hace entrenador. Bueno, yo creo que algo sabemos, ¿verdad? Sí, sí, sí. A ver, Ceo, muéstrame esto. Ay, perdón. Yo quería ir a la línea. Ah, ok. Te vas afuera. Cuando te quedas cerquita de la red, te subes a la red. El estilo, ¿cómo lo veis? El calentamiento de eso. Poco agresivo esto, eh. Vete con esto, Ceo. Sí. Gracias. Ves, decidí que esta es como mi movida para llegar a saludarme al final de la... Está bien. Me tiro largo. Sí, porque así quedas la cosita para atrás. ¿Me entiendes? Para empezar a marcar un estilo. Hay que... Aparte de darle vida a la pelota si uno no tiene flow. Claro, no, no, no. No estoy mal para el partido de exhibición. Serás el mejor. No disfrá bien. O sea, creo que este es realmente bueno. Por favor. Sale la cosita.